Con un 100% de efectividad de niños vacunados, la Red de Salud de Pacasmayo finaliza esta semana de manera exitosa, habiendo inoculado a este primer grupo de niños de 5 a 11 años de esta provincia que fue duramente afectada, tanto en la primera como en la segunda ola de la pandemia COVID-19. De esta manera se convirtió en la primera red de salud en vacunación a nivel regional. Es una cosa que yo agradezco y a la vez comprometo para que en esta segunda dosis para niños también nos completamos nuevamente en la primera unidad ejecutora o en la primera red de salud para poder vacunar a nuestra población. Estamos trabajando de manera responsable. El director ejecutivo de la red señaló que ha sido muy importante el plan de vacunación que se inició hace un mes en coordinación con la UGEL y con docentes de los colegios de esta provincia, lo cual ha permitido que los niños se identifiquen junto a sus padres para acceder a la vacunación respectiva y de manera confiable. Confianza y a aquellos que les corresponde su tercera dosis, ya nosotros hemos tomado nuestras condiciones para que puedan vacunarse aquí, ya sea con vacuna AstraZeneca o con vacuna Pfizer, dependiéndose del caso. A pesar de este logro, pidió a la población continuar respetando las medidas preventivas, usando cubrebocas, lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento respectivo. Finalmente, resaltó la labor que han cumplido en conjunto con el consejero regional Edwin Castellano y la gerente regional de salud Kerti Morote.